Gracias por estar junto a nosotros una semana más en Hablemos de Cooperativismo. Estoy segura que todos los temas que hemos preparado serán de mucha importancia. Recuerde que Hablemos de Cooperativismo llega gracias al gentil auspicio de la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro. Yo soy Jessy Rodríguez y empezamos. Hablemos de Cooperativismo. Iniciamos nuestro programa con el segmento de la entrevista. Analizar la situación financiera que atraviesa nuestro país y la seguridad que brindan cada una de las cooperativas para sus socios es el tema que trataremos junto al economista Juan Pablo Guerra, gerente de la Unión de Cooperativas del Sur, denominado UCASUR. Adelante, mi querido doctor Gustavo Alarcón, con la entrevista. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Como todos los domingos estamos para hablar de cooperativismo. Esta vez hemos invitado al economista Juan Pablo Guerra, quien es el gerente de la Unión de Cooperativas del Sur, UCASUR, con quien queremos dialogar sobre cómo le ve al cooperativismo ecuatoriano y especialmente allá en el sur del país, en el austro, cómo le ve a las cooperativas, tomando en cuenta que la UCASUR tiene las dos cooperativas más grandes del país. Bienvenido Juan Pablo, ¿cómo le ves al cooperativismo ecuatoriano? Bueno, estimado Gustavo, estimados amigos, televidentes, un gusto de saludarles a todos ustedes en este día. En realidad, pues bueno, considero de que todos estuvimos, no estuvimos preparados para una situación compleja a nivel, no solo local, sino mundial. Y digo estuvimos, porque no solamente esto es un tema que está inmerso en las organizaciones, en las cooperativas, sino en cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. No estuvimos listos a enfrentar un confinamiento, a enfrentar una pandemia de tanta gravedad y sobre todo el hecho de empezar a trabajar de una manera distinta. Hasta antes del COVID podemos decir que nosotros trabajábamos bajo una mecánica y hoy actualmente el mundo entero está trabajando ante una situación de escenarios adversos que nos hace que tengamos que ser mucho más dinámicos, mucho más proactivos. En este entorno, cuando arrancó todo este esquema, recordemos nosotros que ya prácticamente van a ser un par de meses, y que estamos ya más de dos meses en realidad en esta situación, lo que primero nosotros observamos fue la declaratoria del estado de emergencia en una situación en la cual las cooperativas tenían que en primer lugar seguir atendiendo como todos los días lo han hecho. Y esta situación hacía que tomemos las medidas del caso con nuestros socios de organizaciones que venían sumamente bien, pero que ante estas situaciones podían estar dentro de ciertos riesgos que nosotros pues los teníamos que tomar como contingencia. Es así que en su momento determinado, con las cooperativas socias del UCASUR, nos reunimos apenas declarada la emergencia, y lo que observábamos es que lo más importante era en este momento precautelar obviamente la salud, es decir, tomar las medidas preventivas del caso que exigían justamente los respectivos COES, y al mismo tiempo pues también empezar a trabajar ya en la parte que nos compete, en la parte financiera de intermediación, en donde siempre decíamos pues hay que velar por la estabilidad de nuestros socios que se iba a venir a enfrentar a una situación bastante adversa. En esa medida lo que hicimos primero fue analizar técnicamente cuál era el ciclo de vida en un negocio, cómo podían afectar los días de poder generar justamente el resguardo en nuestras casas, y consideramos pues en una primera iniciativa que generar 90 días de diferimiento era una estrategia lo más prudente para poder permitir al socio recuperarse dentro de estos temas. Así lo hicimos, en realidad después se emitió las normativas respectivas que nos han permitido viabilizar estos esquemas, y hemos venido trabajando con una relativa calma. En realidad las acciones que se han generado pienso que han sido oportunas, han sido correctas, y de alguna forma pues las cooperativas se han convertido en un eje dinamizador, no solamente de sus socios, que por A o B situación se están viendo afectados en los pagos de los créditos por el COVID-19, sino también cómo reactivar la economía del país a través justamente de nueva inserción de productos crediticios que hoy están funcionando. Si bien la normativa, mi estimado Gustavo, nos permitía a nosotros que existe un diferimiento a toda la cartera de crédito que manejábamos, podemos decir que nuestros socios en un 70% se acogieron a ese esquema, el otro 30% lo siguió trabajando y pagando de una manera bastante tranquila, y más bien pues nosotros lo que hemos venido es adecuando en este momento las políticas de la reinserción económica de esta nueva normalidad que hemos dicho, apoyando en este caso las líneas de crédito, el hecho de poder motivar en el socio el ahorro. En el caso del ahorro, un tema puntual, Gustavo, lo que nosotros observamos es un comportamiento que tal vez sí era de esperarse de nuestros socios, en términos de que si yo tengo, por ejemplo, mis ahorros depositados para poder justamente sustentar una emergencia, pues esta era la emergencia que muchas familias estuvieron en su universo pensando para qué ahorrar. Utilizaron sus ahorros para su diario vivir, para alimentarse, para sus necesidades básicas. Y nos dejo una gran lección, que tenemos que ahorrar toda la vida, ¿no? Exactamente, y ese pienso que fue uno de los criterios más duros para toda la sociedad, toda la humanidad. El hecho de que las personas que tienen a buen recaudo sus ahorros, sus recursos, pues fueron las que relativamente tuvieron cierto grado de confianza en estos meses que han sucedido, y viceversa, las personas que vivían del día a día de sus negocios, de salir a vender, pues encontraron hasta cierto momento la desesperación de no poder pagar sus créditos, y si peor aún, pagar sus créditos, como digo yo, porque no tenía ni para sus necesidades básicas. En esa medida... No, pero este 16 de junio, en pocos días, ya mismo, ya se cumplen más o menos los 90 días que la UTA Sur propuso al principio diferir por 90 días, y también muchos de la economía popular solidaria, cooperativas, hicimos eso. Pero ya pasan los 90 días y la economía no se reactiva. Bueno, en realidad, es muy difícil poder hablar con una generalidad, mi querido Gustavo, porque, como hemos podido observar, los cohes cantonales han tomado distintas decisiones en la semoforización de cada uno de los cantones. Entonces, tenemos, mientras había cantones que seguían en rojo, otros estaban en amarillo y muy puntualmente, otros estaban en verde. Y en esa función, pues, son adaptaciones que uno tiene que irlas haciendo. Nosotros hemos observado en este momento de que, a lo mejor, para ciertos tipos de negocios, los 90 días resultaron ser insuficientes, para otros fueron los suficientes. Es más bien, lo que hemos abierto es la posibilidad del diálogo, del acercamiento directo a nuestro socio, para que pueda ir a la cooperativa y conversar cada uno de sus casos en particular. Lucas Sur, en verdad, nosotros, como somos un gremio, hemos, por primera vez, también incurrido en el apoyo directo a los socios, a través, por ejemplo, de nuestras plataformas, hemos recibido algunas peticiones, algunas consultas, y hemos sabido canalizar directamente a la cooperativa, porque las estrategias que se han venido tomando han sido diversas. Lo que sí puedo decir, que la generalidad, más bien, ha sido siempre apoyar a los socios. Han existido, en este caso, necesidad de generar una comunicación adecuada, porque existen ciertas particularidades, muchas de las veces, no solamente hablo del caso de cooperativas de Lucas Sur, sino hablo del sector en general. Muchas de las veces, las personas interpretan que un diferimiento es el hecho de no pagar las cuotas, cuando no es así. El diferimiento simplemente implica enviar las cuotas al final del periodo de la tabla de amortización. Cuando se comentó a las personas que no se tiene que cobrar interés por mora, pues muchos de ellos pensaron que tampoco se iba a cobrar interés en el diferimiento, cuando en realidad, es claro, el uno es el interés justamente por los recursos y el otro es el interés por mora, por no poder pagar esos recursos. Así es, Juan Pablo. ¿Y tú crees que esto nos dio un poco más de hermandad cooperativista, de ese allegamiento del socio a la cooperativa y de la cooperativa al socio, especialmente de los asesores de crédito con sus socios, porque, como siempre hemos dicho, los socios son dueños de la cooperativa, pero no lo sentían como tal, pero ahora ya hay esa más, esa unión que se ha visto en estos casi tres meses de emergencia. Pienso que hay varias cosas que hay que rescatar, otras hay que mejorarlas, pero dentro de las que tenemos que rescatar, es justamente la apertura que ha existido de parte de nuestros socios a podernos escuchar. Lastimosamente, Gustavo, ahora las redes sociales, a veces los medios tecnológicos, al cual nos hemos tenido que apegar en los últimos meses de una manera abrupta, generan información y desinformación. Muchas veces, pues, establecen cierta desinformación que hacen que los socios necesariamente tengan que salir en defensa de su entidad y empiecen a darse cuenta, pues, de que las cooperativas, en nuestro caso, estuvimos siempre para apoyar. En esa medida, siempre tengo un dicho, Gustavo, de que no es que los socios no querían pagar, sino que no tenían la fuente de empleo para poderlo hacer. Y en esa medida hay que poderles apoyar. Sin embargo, también hay otros casos, los socios que ya venían con morosidad mucho antes del COVID-19 y también querían que se les aplique el mismo tratamiento a otros socios, pues, han sido muy claros y categóricos. Ese tipo de cuestiones distan de la lógica del apoyo de una normativa para ciertas personas que son afectadas dentro del proceso especial. Y en esa medida, más bien, hemos visto la hermandad que ha existido de parte de nuestros socios. A nivel interno, y puedo catalogarlo así, a nivel interno, hoy se ve en nuestras cooperativas una mayor solidaridad con los compañeros, entre los compañeros, entreterra socio como tal. En realidad, como hemos dicho siempre, este COVID-19, lo bueno que nos trajo, de alguna forma, es que nos cambió la mentalidad del yo y buscó fortalecer la mentalidad en nosotros. Porque si te diste cuenta, en realidad, como ecuatoriano, como ciudadano del mundo, como digo a veces yo, pues, volviste a las raíces, volviste a tu familia, volviste a tus hermanos, volviste a proteger a tu familia, y de alguna u otra manera, pues, implica que de ahora en adelante tenemos que tener otro tipo de entendimiento en donde la cooperación y la solidaridad sea el factor fundamental por el cual nosotros podamos salir adelante. Si no aprendimos esa lección, pues, lastimosamente, podrán vendir 20, 30 pandemias que la ciudadanía y el mundo no entenderá que tenemos que cambiar el chip. Y en esa función hemos observado también y hemos motivado y tenido la oportunidad de poder estar en las últimas semanas con los estudiantes universitarios, con los institutos tecnológicos, dando charlas, y hemos dicho, a ver, o sea, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Porque no es solamente el hecho de que ya difiero el crédito, por ejemplo, de un socio creditante, o que ya le convenzo a un ahorrista de que me siga invirtiendo en la institución, pero si no garantizo cuentas de empleo, si no garantizo que el aparato productivo del país pueda seguir adelante, las cosas pueden también truncarse en un momento determinado. Es ahí en donde hemos motivado los espacios en los cuales se puedan crear las asociaciones, que se puedan crear, ¿por qué no decirlo, cooperativas, como por ejemplo de servicios, cooperativas de trabajo, en donde nos asociamos de tal manera que la solidaridad sea el valor que prime y permita crear un nuevo modelo de desarrollo del país. Debo decirlo lastimosamente, Gustavo, muchas de las veces las ideas de la economía popular y solidaria no han sido analizadas correctamente por el gobierno nacional. No han sido analizadas porque todavía siguen considerando que somos un sector muy pequeño, un sector que a lo mejor es irrelevante para las cifras y para la economía nacional. Se quedaron en los tres tipos de cooperativas, viviendo un poco los recréditos y servicios. Y las más importantes, las de trabajo, ¿no?, y de producción. Y hay que fomentar eso, Gustavo. O sea, y eso en realidad es un llamado. Yo le hago un llamado al gobierno nacional, al propio ministro de Finanzas. En realidad, eche los ojos al sector cooperativo. No solamente el sector cooperativo es para regularlo con normativas bancarias. No es así. Nosotros siempre hacemos un llamado al ministro, quien preside la Junta de Política, Regulación Monetaria y Financiera, que observe la diferenciación que existe en el sector cooperativo de ahorro y crédito y el sector de la economía popular solidaria. Ahí radica la energía, la dinámica de la nueva economía que necesita el Ecuador. ¿Por qué digo esto, Gustavo? Hace pocos días, y voy a contar una anécdota, hace pocos días recibía en nuestra oficina la visita de tres muchachos que trabajaban en el área de diseño, de marketing y en el área de comunicación de algunas empresas de la ciudad de Cuenca que lastimosamente tuvieron que quebrar. Nos vinieron a pedir asesoría porque ellos, con una lógica, decían a lo mejor usted tiene esta semana un trabajo de diseño y la próxima semana tiene un trabajo de manejo de redes sociales que los tres podemos asumir. Esta semana comemos a costa de Juan y la próxima semana comemos a costa de Andrés. Y decíamos, yo les decía, ustedes han venido al lugar correcto porque eso es cooperativismo. Se viene en una, en un paso muy, tal vez muy básico, pero eso es lo que necesitamos. Gustavo, si nosotros pudiéramos asociar a las personas para que la cadena de producción nunca se paralice, para que el transporte esté en manos de cooperativas para que la distribución, los servicios estén en manos de las cooperativas, lo único que lograríamos en este país es cambiar este chip, este chip de lucro, de la utilidad, de que solamente una persona puede hacerse rico a costa de otras, cuando en realidad el país este rato necesita solidaridad. Les ejemplifico esto a los estudiantes de la universidad, les hemos dicho, vean, pongámonos a pensar que en este momento la lógica del país está en ser responsables del uno con el otro, en protegernos del uno con el otro. Es la primera vez en la vida, en la historia de lo que nosotros podríamos recordar que una pandemia nos dice, vamos a salir de esta cuidándote y quedándote en casa y a pesar de eso no hemos hecho caso. En muchas de las ocasiones la diversificar, esta enfermedad, ha sido un problema sumamente serio de salud pública y son cosas que se suman y dentro de ello pues nuestra labor como intermediadores financieros tiene que ser fundamental, nosotros somos parte de la cadena productiva, somos parte de la cadena crediticia que de alguna u otra manera tiene que garantizar la dinámica económica en este país. En ese sentido... Más que toda la economía popular y solidaria, somos soportes de la economía popular y solidaria pero eso no se entiende tal como tú dices. Así es, estamos hablando de que constitucionalmente decimos que el modelo económico del Ecuador es social y solidario y eso hay que fortalecerlo. En este momento es muy triste, Gustavo, ver que no existen alternativas. En la ciudad de Cuenca nosotros hemos podido observar que así como existen buenos empresarios que liquidan a sus empleados porque no pueden seguir continuando con sus actividades, existen otros que lastimosamente cierran las empresas, las cambian de nombre, les piden a su personal sin un solo centavo y les dejan en la calle. ¿Qué va a suceder con esas personas? Eso es lo que no nos hemos puesto a pensar. En realidad lo que nosotros motivamos o deberíamos motivar como cooperativistas que somos es la asociación en la que las personas se unan y que de alguna manera empecemos a ser mucho más coordinados. Tenemos un muy buen organismo de control que en este caso nos permite justamente potencializar estas estrategias de creación de instituciones y hay muy buenos ejemplos. En la ciudad de Cuenca por ejemplo hemos logrado ya integrar una cooperativa de servicios para la construcción. Es decir, hemos reunido a los albañiles, a los asmiteros para que ellos de alguna manera creen una cooperativa y generen ya una economía diferente a la cual si nosotros hablamos de que solo en el sector financiero popular solidario hay 8 millones de ecuatorianos tenemos un mercado de 8 millones de personas y eso es lo que tenemos que explotar. Lastimosamente llegar con este mensaje a los oídos del gobierno nacional suele ser muy difícil pero de alguna manera utilizando estos canales de comunicación puedes hacer un llamado a la ciudadanía de que hay que confiar en el cooperativismo. Podemos tener cualquier tipo de error porque justamente a todos nos sorprendió la pandemia, insisto, pero hay que irlo construyendo y articulando conjuntamente la mano de nuestros directivos, del potencial humano, de nuestros gerentes y créanme pues hemos puesto el hombro para que esto salga adelante y poner lo mejor del cooperativismo a todos los directivos. Así es, Juan Pablo. Solamente la última pregunta, el cooperativismo del 2000 al 20 nos corregió más unidos, más separados, más fortalecidos. Gustavo, es muy difícil esa pregunta en realidad. Pienso que como instituciones fortalecidas fortalecidas porque veníamos trabajando con procesos de regulación, marcos normativos bastante severos, bastante técnicos que permitían que las cooperativas empiecen a crecer en un mercado mucho más ordenado, mucho más dinámico y en muchos de los casos superiores a los actores de la economía del sistema financiero tradicional y eso pues nos está ubicando a nosotros en los primeros sitiales de preferencia en muchos de los cantones de nuestra ciudad. Teníamos también la solvencia de tener un marco normativo y apropio, diferenciado, que buscamos que siga siendo diferenciado y de alguna forma pues una superintendencia que ha venido cumpliendo su trabajo de una manera ordenada, paulatina, siguiendo una ruta crítica óptima. Pero, si nosotros vamos a hablar de liderazgo como tal, ya saltándonos un punto al concepto cooperativista como tal, en donde no solo esté la obra y crédito, como tú has dicho, el tema de servicios, el tema de transporte, vivienda, trabajo, etcétera, pienso que nos cogió todavía en pañales. ¿Por qué? Porque no es solo un problema del cooperativismo, es un problema de la dinámica de la economía ecuatoriana. No estamos basados en modelos solidarios, no estamos unidos. El Ecuador necesita, necesita realmente la unidad y en este sentido necesitamos ser autocríticos. Es increíble que exista en este momento por los medios, nos invadan de distinta manera, los medios, tanto de comunicación digital, de prensa, de televisión, nos comenten tantas cosas que suceden en nuestro país, tantos actos de corrupción que se están viendo, tantas injusticias que se están cometiendo en época de crisis. Todavía los ecuatorianos permanecemos callados, no podemos decir lo que estamos haciendo porque no tenemos solidaridad. Y es por eso que hay que reconstruir. Les decía justamente a los compañeros, a los alumnos que escuchaban las charlas, que la economía popular solidaria puede convertirse en el nuevo paradigma de desarrollo, es decir, motivar la construcción desde abajo de una verdadera economía inclusiva, de una economía dinamizadora en donde privilegies la producción local. Eso es lo que necesita el país, fortalecer nuestra moneda, fortalecer los actores que participan dentro del mercado y sobre todo confiar en esos actores, darles impulsos, darles incentivos y esos incentivos que permitan generar de una manera diferente una economía totalmente diferente y renovada. Existe la posibilidad de hacerlo. Insisto, tenemos una estructura bastante positiva, hay una necesidad de integrarlo y por eso es que digo la pregunta es difícil. Considero que a nivel de ahorro y crédito las instituciones hemos permanecido unidas, tenemos la SOFIPSE que es la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular Solidario que de alguna manera nos ha congregado a todos los organismos de integración del cual tengo el honor de ser gerente de uno de ellos que es la UPAXUR. Pero aún hay más que hacer. Considero, estimado Gustavo, que en primer lugar yo siempre felicito tu programa porque es uno de los pocos, por no decir el único en el país que rescata justamente el modelo cooperativo y que nos hace acordar que las cosas que nosotros podemos hacerlas juntos son mucho mejores que hacerlas individuamente porque compartimos el riesgo, porque compartimos la alegría, compartimos la ilusión, pero sobre todo compartimos el hecho de ser ecuatorianos, de ser cooperativistas, como nosotros decimos, de sentirnos vivos. Es un poco el mensaje que quisiera dejar esta mañana a todos quienes nos observan es que no se desanimen las situaciones que estamos viviendo en nuestras casas. Yo sé que hay mucha gente que me está viendo en este momento y a lo mejor perdió su empleo, le redujeron su sueldo, está complicado porque a lo mejor el próximo mes es muy probable que salga de la planilla de su empresa. A esas personas hay que empezarnos a motivar para que de alguna o de otra manera dinamicemos la economía de mejor forma. Unámonos en cosas simples, no se necesita el capital enorme para poder emprender. A mí me ha gustado muchísimo ver una situación y comento esto como un último ejemplo, estimado amigo, le decía, hace tres o cuatro días llegaron tres chicos que habían estado, han sido despedidos de una institución, de una empresa en la ciudad de Cuenca y se habían puesto temas de desinfección. Simplemente se compraron una bomba, se compraron con los 100 dólares en total que les liquidaron a cada uno de ellos después de 10 años de servicio. Se les pusieron una bomba, compraron el famoso amonio que ahora sirve para hacer las limpiezas y hoy venden desinfección puesta a puesta y entre los tres se asociaron, se asociaron para de alguna manera poder entre todos compartir gastos y también compartir ingresos. Ese es el cooperativismo. Exactamente. Como puede alguien otros expertos más que nosotros podrán decirnos que eso no es todavía el cooperativismo, que son otras cosas, pero esos son los primeros pasos. Si todo el Ecuador se articula de esta manera, pues nosotros estaríamos siempre contentos de que la situación pueda cambiarse a favor del Ecuador. Y nuestro deber, nuestro derecho estimado Gustavo es ofrecernos así a la ciudadanía, decir, estamos listos para apoyar, listos para emprender y estamos comprometidos con el sector porque lo llevamos en el corazón, en nuestra alma y en nuestros sentimientos. Muchas gracias Juan Pablo. Tu mensaje ha sido fenomenal para el cooperativismo. Esperemos a salir de estos juntamente todos, con la ayuda de todos y como tú has dicho, el cooperativismo será siempre y seguro un modelo de desarrollo de la economía ecuatorial y del mundo. Así es amigo. Muchas gracias Juan Pablo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias señores cooperativistas y nos vemos la próxima semana. Hablemos de cooperativismo Gracias al economista Juan Pablo Guerra por habernos acompañado hoy en Hablemos de Cooperativismo. Estamos seguros que cada uno de los dirigentes de las cooperativas toman las mejores decisiones para el bienestar de sus socios. Por eso queremos invitar a cada uno de los representantes de las cooperativas a que sean parte de este espacio. Solamente deben escribirnos a nuestro correo hablemosdecooperativismo arroba gmail punto com. Nos vamos a una breve pausa comercial pero enseguida volvemos con mucho más. Hablemos de cooperativismo Gracias a todos por ver el video. ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina